Cuando un amor nos obliga a decir adiós, nos lastima Y más cuando la quieres más todavía Nos duele aceptar esta maldita realidad Pero ni moda si es la vida Cuando un amor nos obliga a decir adiós, nos lastima Y más cuando la quieres más todavía Nos duele aceptar esta maldita realidad Pero ni moda si es la vida Cuando tú te fuiste yo creía A mis brazos pronto volverías Pero había una cosa que no sabía Me duele aceptar esta maldita realidad Pero ni moda si es la vida Como porque lo que tú me dijiste Que no me amabas, que no me querías Me sentía a morir, pero le pedí a Dios Que me diera fuerzas para aguantar mi herida Es hora de que no me puedo reponer Porque todavía me está sangrando la herida Es hora de que no me puedo reponer Porque todavía me está sangrando la herida Cuando un amor nos obliga a decir adiós, nos lastima Y más cuando la quieres más todavía Nos duele aceptar esta maldita realidad Pero ni moda si es la vida Cuando tú te fuiste yo creía Que a mis brazos pronto volverías Pero había una cosa que no sabía Me duele aceptar esta maldita realidad Pero ni moda si es la vida Como porque lo que tú me dijiste Que ya no me amabas, que no me querías Me sentía a morir, pero le pedí a Dios Que me diera fuerzas para aguantar mi herida